Iniciar, terminar, ganar, perder, resistir, avanzar, pensar en lo global, pensar en lo local, soñar, despertar, aceptar, rechazar, trabajar por las cosas grandes, trabajar por las cosas pequeñas. Cambiar, preservar, amar, odiar, perdonar, no olvidar, mirar al pasado, mirar al futuro. Todos nos enfrentamos a muchas decisiones y muchos asuntos. Todos tenemos nuestro punto de vista, pero en Europa cada opinión es una oportunidad. Las decisiones del Parlamento Europeo tienen que ver con todo lo que te importa a ti. Tú tienes el poder de decidir. Parlamento Europeo. Acción. Reacción. Decisión. Fundación Europeo. Acción. Reacción. Gracias.